Hola, soy Alessi Monassi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en YouTube, en Spotify o en Facebook. Vení, acercate, acercate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan Esa tarde, como casi todas, José estaba muy atareado. Quería terminar antes de la cena los mueblecitos para las muñecas que les prometió a Merceditas y Pepita, sus dos nietas. Pepita en realidad se llama Josefa, pero nadie le dice así. Tampoco el abuelo José, que adora a esa graciosa chiquita que corretea como una ardilla por toda la casa. Aunque José ya es un hombre mayor y tiene el pelo completamente blanco, pelo de abuelito como le gusta remarcar a sus nietas, José sigue siendo muy vital. Tiene algunos achaques que le trajeron los años, pero eso no le impide moverse de acá para allá por el pequeño taller que montó en Granbourg, en el distrito de Évry, en Francia. Su austera casa de campo, a unos 17 kilómetros de la sofisticada París, es su lugar en el mundo. Porque allí está su tesoro, lo que más quiere, su familia. Hay dos cosas al respecto que es necesario aclarar. La primera es que a él jamás le interesaron ni los lujos ni las fiestas de la ciudad luz. La segunda es que su salud nunca fue buena. Desde muy joven padeció asma y otras dolencias, pero eso no le impidió ser siempre un hombre con mucha energía, liberar innumerables batallas, cruzar nada menos que la cordillera de los Andes, la segunda cordillera más alta del mundo, y transformarse en uno de los libertadores de América. Claro que eso ya fue hace muchos años, cuando él era el general José de San Martín. Ahora es orgullosamente el abuelo de Merceditas y Pepita. José se apura a cortar, encolar y lijar las maderas con la habilidad de un carpintero, porque sabe que en cualquier momento, esas dos niñas que se suben a sus rodillas, lo abrazan y le enroscan los bigotes con sus deditos, sabiendo que es capaz de cualquier cosa por ellas, van a irrumpir reclamando lo que les prometió. El abuelo José siempre cumple sus promesas. Esto le dijo hace unos días Merceditas a su hermana menor. Es verdad, la niña no se equivoca. Él fue siempre un hombre de palabra y ahora es un abuelo de palabra. De muchas palabras, porque a las dos pequeñas les encanta que el abuelo José les cuente historias. Cosas de su vida, del lugar donde nació, de las muchas personas que conoció, de sus hazañas y de las innumerables anécdotas y leyendas que fue reuniendo en su tránsito por tres continentes. En todo eso piensa José, mientras lija la diminuta pata que soportará la también pequeña cama para las muñecas de sus nietas. La ventana estaba abierta y los pájaros empezaron a cantar anunciando el atardecer. Se armó el concierto, murmura José. El canto de uno de los pájaros se impone por sobre los demás. Más que un canto, parece un lamento. Me hace acordar al urutau, dice José. Y mezclado con el nombre de ese pájaro dicho en guaraní, esa lengua que aprendió cuando era un niño, junto con el aroma de las flores, el crujir de las hojas y la brisa suave, ahí, en el medio de su taller, aparece su infancia. José no necesita cerrar los ojos para transportarse por unos instantes a Chapeyú, ese pueblo que queda en la otra punta del mundo, pero que tiene nombre de patria. Mercedita se entra saltando en el taller y atrás viene, como siempre, Pepita. ¿Ya están listas, abuelo? Bueno, falta poco, ya las barnicé y ahora solo hay que dejarlas secar. José no necesita cerrar los ojos para transportarse por unos instantes a Chapeyú. Y en eso piensa, en todo eso piensa José, mientras lija la diminuta pata que soportará la también pequeña cama para las muñecas. De Pepita y Merceditas Mercedita sos mi puerto, y mi frontera Sos la marcha de mis pies al caminar Mercedita sos mi escudo y mi trinchera Mercedita sos la luz a la clara Mercedita sos el verde en primavera Mercedita sos el aire del lugar Mercedita sos el sol de mi bandera Mercedita sos el sol de mi bandera Mercedita sos el sol de mi bandera Y también la brisa buena al navegar Mercedita sos el sol de mi bandera 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 que me dicen que soy hombre de valor, solo hay algo por lo que hice en mis batallas, es que quise para vos, es que quise para vos, es que quise para vos un país mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.